Martín Castillo Oye la voz de tu amante mi apasionado No quiero que esta vez la discusión Sume como siempre una de tantas Te voy a escuchar sin interrupción Conmigo serás una reina Y mi vida entera tu esclavo seré Orgulloso soy de ser de Mexicali Mi madre es del Valle de los Algodones Donde la gente es bien alegre y parrandera Tirando botes andando en la pisteadera Regresas cuando estaba más agusto Cuando ya ni me acordaba Del veneno de tu boca Pero lo que jamás se me ha olvidado Como te lo prometí Esta canción es para ti Un domingo fue por cierto Bailaron, tomaron vino Levantaron cuatro muertos Que ha matado Catarino En la guerra, en el combate Se usa inteligencia Fuertes consecuencias El hombre lo tiene Todo dinero, poder, respeto Y una empresa Varias gente extraña Al mando Su puesto se lo ha ganado A punta de plomo Pechera y su radio Trabajando a la orden del licenciado Anda en guerra Lo miran peleando Cargo de equipo seleccionado Los mejores guerreros Se los ha entrenado Me dicen el desmadroso Que porque soy nece Y por mal que me porto Por la forma en que hablo Y por ser peligroso Por andar de vano Y por ser humañoso Me gusta esta vida Me gusta mi antojo Y aunque no le guste Es mi vida Ay ni modo Ni modo así soy No nací pa' ser bueno Soy bueno pa'l rango Y disparo sin miedo El miedo Camuflaqueado Y empechenado Soy gente nueva Línea del Chapo Con cuatro radios De alta frecuencia Muevo a mi equipo Sigue alto rango Una brindada Bien alterada Pa' borrar enemigos Us y guajos Sonidos Cuna A repartir Soρώ De alta frecuencia Sigue alto rango ange descriptions Regardless Gracias.